siguen las simulaciones en el estadio virtual de super geek estamos simulando todo el mundial en esta oportunidad vamos a jugar con canadá marruecos que es el otro tercer partido ya de esta jornada de de día jueves 1 de diciembre ya comenzó el mes de la navidad ahí está mira canadá marruecos estamos jugando el super side x4 si sabes así no sabes por qué estamos utilizando lo este juego clásico de las máquinas arcade en vez de el fifa 23 vas a tener que darle un vistazo a los partidos anteriores de este día en donde está toda la explicación de por qué tomamos esta decisión gracias al espectacular e inteligentísimo robot de facebook por mientras estamos jugando marruecos con marruecos con canadá y yo soy canadá ya lo decíamos tres botones un tiro largo un tiro corto un tiro alto es todo lo que necesitas para poder jugar este juego no necesitas correr porque los monitos corren solo no necesitas un botón de marca lo que puedes marcar como aquí porterazo del gato y siguió con el balón hemos tenido solo un empate así que para que a usted lo vayan revisando ahí recuerden que los partidos nosotros los estamos dejando igualmente en facebook porque nos imaginamos que con este tipo de imagen facebook no va a pensar que estamos jugando el mundial de manera oficial o sea que estamos estamos transmitiendo el partido de manera oficial me imagino pero en todo caso pueden revisar todos los demás partidos ya en facebook en twitter en instagram en youtube y también en nuestro canal de twitch el super tiro y la creo que en el piso pero la tapó pero ya se paró o no era quiero marruecos es espectacular mira cero a cero vamos a tirar el centro a ver si nos sale el gol en este cabeza así largo fue como el de ronaldo ese que saltó y te decía fue gol mío fue conmigo ronaldo no fue pero bruno fernándolo dejó el ángulo solo lo vio justo ahí y canadá dando la sorpresa 10 frente a marruecos lo hizo radio bill no radio 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 bueno bueno qué bueno que las radio ojo que está con super tiro hay que tratar de quitarle la energía devuelve 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 vamos eso super tiro de nuevo arquero en el piso pelota adentro golazo en el minuto final super side de x4 es el juego que estamos utilizando para hacer la simulación de esta la última fecha del mundial de catar 20 22 rat bill repite es el bigoleador de este partido y es el juego que estamos utilizando y se acaba de dar el final del partido entonces canadá le gana 2 a 0 a marruecos según la simulación que acabamos de hacer en este estadio virtual de super geek recuerden seguir viendo los partidos que estamos dejando por todas nuestras redes sociales super geek punto ser en nuestra página vean toda la noticia que estamos dejando ahí también y vamos a seguir nos queda un partido más el día de hoy para hacer la simulación en este super side de x4